Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Cámara Directa. Continuamos con esta serie de especiales sobre el presente y el futuro de los municipios en los que la Cámara de Comercio de Bucaramanga hace presencia. Esta noche estamos en San Gil, la capital turística de Santander. Hace menos de dos décadas el futuro de San Gil no era claro. El desarrollo vial del país estaba a punto de quitarle importancia a los municipios ubicados cerca de la llamada carretera central. Así, casi como un milagro surgió la idea de los deportes extremos. Lo que pasó después superó cualquier proyección. Esta es la radiografía del San Gil que recibirá al próximo alcalde. Ni siquiera el maestro Jorge Villamil podría imaginarse en lo que se convertiría el San Gil que hizo famoso en su vals. El del Fonse en su raudo transcurrir, el del puente que no olvidó nunca, el del Bella Isla, el de Pozo Azul, el del Cerro de la Cruz, el del Gallineral. El San Gil de hoy no se parece en nada a lo que soñaron los abuelos y visionaron los líderes de hace una generación. Se hizo una visita a otro país, a Costa Rica específicamente, a conocer un poco del turismo de aventura que ellos ya venían trabajando en esa época y se inició con unos estudios en San Gil y la provincia y todo el sur de Santander para poder traer el deporte de aventura específicamente lo que es el rafting a San Gil. Los deportes extremos y el Parque Nacional del Chicamocha han superado las expectativas de turistas al punto que en un fin de semana se estima que a San Gil pueden llegar unos 20.000 visitantes, una cifra gigantesca si se tiene en cuenta que en esta ciudad de calles empedradas, iglesias coloniales y balcones de Clásico Español habitan poco menos de 50.000 personas. El desarrollo acelerado que ha traído el turismo superó la planificación de la ciudad. Sí, no, indudablemente San Gil ha crecido de una forma que nosotros mismos los sanjileños no lo esperamos. Vuelvo y repito, esto a causa de Luis Parado que está acá el tema del turismo de San Gil, pero de igual forma nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades, a todas las formas de desarrollo y progreso de nuestro municipio. Y miraríamos oportunamente, estamos revisando de qué clase se motiva la gente para que invierta aquí en nuestro municipio. Hoy San Gil se siente caótico, algo que afecta a empresarios, comerciantes, industriales y turistas por igual. Un crecimiento desordenado, hoteles sin parqueaderos, vendedores ambulantes por todas partes, las mismas vías de hace 40 años, un crecimiento que no tiene una planeación como la que nos gusta a los empresarios, planear las cosas para que tengan un futuro y un éxito asegurado. Pero no, desafortunadamente en San Gil lo único que vemos es caos, desorden. La situación ambiental del río también preocupa. Protegimos 65 mil hectáreas de bosque de roble, que es donde están los nacimientos a los cuales se crea el río Fonse, más abajo en algunos municipios hemos hecho, en conjunto con las entidades territoriales, plantas de tratamiento, les hemos ayudado para que ellos puedan hacer una descontaminación y lógicamente en el municipio de San Gil hicimos una gran inversión de cerca de 9 mil 500 millones de pesos entre los cuatro actores, que es el ministerio, la gobernación del municipio y parte nuestra, para poder hacer una recolección de los residuos, de los vertimientos puntuales que tienen, que es una contaminación directa que se genera. Recuperar el río es fundamental para el desarrollo de San Gil, pero hoy se buscan nuevas alternativas para mantener la vocación turística de esta población. Si ahora estamos ofreciendo turismo de aventura, vamos a darle un valor agregado mucho más amplio. La familia que llega con el abuelo, con los padres, con los hijos de cualquier edad, se incorporan a este momento de producción para que ellos disfruten, no solamente de un clima placentero, de oxígeno, sino también de las actividades del campo. Una medida de lo que sucede en San Gil es su sector hotelero. Hemos tenido un crecimiento desproporcionado de la cantidad de hoteles y la cantidad de personas que están visitando el departamento. Tanto así que no tenemos ni un inventario que nos diga exactamente cuántos hoteles hay, ni qué tipo de hoteles son y tampoco tenemos el número de camas que hay disponibles. Pero sí sabemos algo que los días de picos de las épocas turísticas hemos tenido que devolver personas porque no hemos sido capaces de alojarlas a todas. El turismo es sin duda el alma y nervio de San Gil, pero no su único renglón económico. El sector industrial ha mostrado también crecimiento y lo más importante, recuperación y sostenibilidad. Tenemos un cemento Sargos, produciendo cemento especial, certificado a nivel internacional. Tenemos protabaco, tenemos cohilados del Fonse, antiguamente hilanderías del Fonse. Tenemos una fábrica como Ladrillera Versalles. Tenemos cantidad de fábricas, está acá, fábricas pequeñas, con mucha producción. De esta misma industria metalmecánica hay varias empresas aquí a nivel de San Gil. Aún caótica y desordenada, San Gil tiene un halo que enamora al punto que los visitantes descubren en sus calles, sus ríos, su parque, un paraíso en el que vale la pena vivir e invertir. Yo estaba en vacaciones, solo vacaciones, viajar todo Colombia con mi novia Caterine. Y queremos empezar un negocio aquí. Y este es Gringo Mike's y es muy popular ahora. Venden muchas diferentes cosas, sándwiches, cócteles, hamburguesas. Y también nosotros empezar un negocio para Baja Montana Cicla Tours en la Chocomocha Canyon. Así es San Gil, aventurera, eterna, turística y para muchos, el gran patio de recreo y diversión de este mágico e imponente Santander. Baja Montana Cicla Tours